La importancia de cuidar a los seres queridos es uno de los mensajes recurrentes de los anuncios navideños. La BBC recupera esa idea en un cortometraje de animación titulado The Supporting Act El Telonero. En apenas dos minutos, muestra la relación entre una niña de 10 años y su padre. Ella está muy ilusionada con la coreografía que está preparando para la función navideña de su colegio. Aunque están siempre juntos, él está demasiado ocupado como para prestarle la atención necesaria. El anuncio, que se emite en el primer canal de la televisión pública británica, supera las 800.000 reproducciones desde que se publicó en el canal de YouTube de BBC a principios de diciembre. En Twitter supera los 96.000, me gusta con el mensaje, navidades unidos. La niña protagonista se pasa todo el vídeo bailando al ritmo de symphony, la canción de la banda Clean Bandit y la cantante Zara Larsson. Intenta sin éxito llamar la atención de su padre sobre el concurso de talentos en el que participa. Él no reacciona hasta el último momento, cuando ella se queda bloqueada sobre el escenario. A través de estos dos personajes, la película nos recuerda que las presiones del día a día pueden eclipsar a las cosas que realmente importan, en especial en Navidad, cuenta Kerry Moss, responsable de marketing de BBC en la web de la cadena. Es probable que la forma de las marionetas protagonista resulte familiar, ya que sus creadores lo son también los de los personajes de La novia cadáver, de Tim Burton. Una de las dudas más comunes que aparecen en la sección de comentarios es la técnica de animación empleada para crear el cortometraje. Por un lado, se recurre al clásico stop motion, que logra el movimiento con una sucesión de imágenes fijas. Para dar más expresividad a los rostros de padre e hija se ha empleado en cambio el CGI, técnica hecha por ordenador. Queríamos mantener el encanto de las pequeñas imperfecciones que pueden verse en la animación hecha a mano. Gracias al CGI, los protagonistas pueden ser emotivos sólo con su rostro, sin recurrir a las palabras, explica Elliot Dear, uno de los miembros de BBC Creative. BBC ha compartido un vídeo con el «Como se hizo» este cortometraje. La Navidad es la época del año en la que el sector publicitario lanza sus proyectos más ambiciosos y, desde la llegada de las redes sociales, también los más virales. En España se espera cada 12 meses la llegada del anuncio de la lotería de Navidad o el de los supermercados gadis. La BBC comparte esta tradición. Desde hace un año, cuenta con su propio equipo creativo, que se encarga de elaborar sus propias campañas publicitarias. Estos son dos de los spots creados en años anteriores, asterisco también puedes seguirnos en Instagram y Flipboard, no te pierdas lo mejor de Berne.